SIN ESCAPE Es más, mucha gente nos manda su foto mientras ve SIN ESCAPE La semana pasada me mandaron esta foto, mira El gatito viendo la tele Así que bueno, si quieres y te provoca Mándame tu foto viendo SIN ESCAPE a Twitter Que es esto, y la vamos compartiendo Y por ahí la próxima semana la mostramos Así que bienvenidos al programa ¿Qué está haciendo el dianero solitario ahorita? Bueno, además de estar almorzando Toda la filmación de la película Con los indios, los trenes Y un despliegue de producción espectacular Esa es la primera de SIN ESCAPE ¿Cómo se filmó el dianero solitario? Vamos a ver 80 años después de su primera aparición Ha llegado la nueva aventura cinematográfica De El dianero solitario Uno de los grandes íconos De la cultura estadounidense Quien esta vez cabalga por las praderas Del viejo oeste En una superproducción de los estudios Disney Que ha costado la colosal cifra De 225 millones de dólares Esta moderna versión ha sido realizada Por el equipo que nos trajo La saga de Piratas del Caribe Encabezado por el director ganador Del Oscar, Gore Verbinski Y el prestigioso productor Jerry Brachheimer En el rol protagónico La máscara se la pone el actor Armie Hammer Quien antes había conseguido notoriedad Por sus interpretaciones en red social Y espejito espejito De otro lado El papel del aguerrido indio toro Fiel compañero del justiciero enmascarado Recayó en el cotizado Johnny Depp Cuyo personaje tiene más relevancia Que en adaptaciones anteriores Ya que las aventuras del dianero Son narradas desde el punto de vista Del peculiar comanche al que Depp da vida Para darle más realismo al film Todo el elenco se mudó al rancho Horse Unlimited Tres semanas antes de la filmación Allí los actores ganaron experiencia Practicando actividades típicas Del oeste norteamericano Como ensillar y montar un caballo Arrojar lazos Y disparar armas de fuego Luego el rodaje de la película Que duró siete agotadores meses Llevó al equipo de producción Por los más complicados terrenos Y climas del sudoeste estadounidense Lo que convirtió a la filmación Del llanero solitario En una aventura en sí misma Este esfuerzo se debió A la intención de los realizadores Demostrar escenarios y acciones Lo más reales que se pudiera Para así usar la menor cantidad De efectos digitales Y que estos pasaran desapercibidos Y es que si bien se requirió La construcción de enormes sets Repletos de extras y utilería El mayor desafío del largometraje Fue la fabricación de dos descomunales Trenes de 250 toneladas Con la finalidad de utilizarlos En algunas de las escenas ferroviarias Más complejas y delirantes Jamás concebidas Sin duda el héroe equino Más famoso de las pantallas Es plata o silver Como se le conoce en inglés En esta ocasión Al caballo del llanero solitario Se le dotó de una personalidad Muy definida A través de una seductora Combinación de misterio Humor y majestuosidad Por supuesto Un elemento importantísimo En la iconografía del llanero solitario Es su emblemática máscara Para la cual se realizaron Exhaustivas pruebas Que buscaban un aspecto natural E imperfecto Que se alejara De los modelos Que llevan los superhéroes Así La máscara Que finalmente se utilizó En la película Está hecha De suave cuero de cabra Que fue moldeado Sobre el rostro De Armie Hammer Para que se ciñera Bien sobre él Es así que el llanero solitario Vuelve a la vida Bajo una novedosa visión Que combina la acción Y el humor Acompáñalo a impartir justicia En esta emocionante aventura Haya Silver Ahí estaba el llanero solitario Que tal despliegue increíble Para hacer la película Es el mismo team creativo Que hizo Piratas del Caribe Y ahora tienes esta nueva versión Re Contra Power Ahí está Johnny Depp Armie Hammer Y todo el equipo ¿No? En esa película Disney 3D Y Antenor Cuando era chiquito Escuchaba las aventuras De llanero solitario En Radio Victoria ¿No Antenor? Claro Era en radio Y en blanco y negro Bien vieja Pero bueno Puedes disfrutar esa nueva versión Hoy mismo Vamos ahora con Chisme Escape Imagínate que Lindsay Loja Va a tener su propio reality La van a perseguir por todos lados Todas sus fiestas Su proceso de rehabilitación y más Eso te lo presentamos En Chisme Escape Vamos a verlo Ahí está Justin Bieber La perla del momento Y es que este muchacho Necesita un buen jalón de orejas Porque no aprende No le bastó Con el escándalo Que armó Transmixionar el público E insultar la foto Del expresidente Clinton Ahora Vips Está embarradísimo Con una nueva acusación Pues un DJ Lo ha señalado Como Justin La llama Bieber Resulta Que el fiestero Justin Estaba en una discoteca Para mayores de 21 años Cuando creyó Haber visto Que el citado DJ Le tomaba fotografías Así que se acercó A él Lo insultó Hasta el cansancio Y para terminar Le escupió El asunto es que El agredido Era completamente inocente Y ahora está molesto Y va a presentar cargos Ay Justin ¿Cuándo no? Cuando el mundo Ya se está olvidando De su existencia Ahí vuelve otra vez La alguna vez linda Lindsay Lohan Será protagonista De un reality show Que mostrará Sus tropiezos Y difíciles situaciones Por las que la actriz Tiene que pasar Para salir del hoyo En el que se encuentra Así es Ella ha llegado a un suculento Acuerdo Que le reportará Dos millones de dólares Para que Oprah Quien llevaba negociando Por cuatro meses Finalmente lleve Su historia A la pantalla chica Bueno Al menos Esto está mejor Que andarse calateando Por un palito verde Ni habíamos terminado De anunciar su fugaz Eh ¿Cómo la llamamos? Relación Y Katie Cuoco Y Henry Cavill Ya dieron por finiquitado El asunto Para tranquilidad Del público masculino nerdy Y de las acaloradas Féminas Que siguen suspirando Por el hombre de acero A pocos días De haber inundado La web Con fotografías Que daban prueba Que estaban saliendo Kevin y Cuoco Han decidido Dejar la relación Ahí nomás ¿Qué habrá pasado? Choque y fuga ¿Qué les dice? Esas eran las Subvíctimas Que te presentan Sin escape Siempre, ¿no? Con lo que ha pasado En el mundillo hollywoodense Y bueno Penny terminó con Superman ¡Mi mullo! Parece que ese romance Parece que el desempeño Del hombre de acero Es que a Penny Le gustan los nerds Pues No los super nerds Claro, ahí está Muy bien Vamos a hacer ahorita Una pausa comercial No me cambies de canal Porque regresamos Con Wolverine ¿Qué es lo que trae Esta nueva película? ¿De qué va? Ah, eso te lo muestra Sin escape Después de la pausa No me cambies Wolverine La feroz máquina De luchar Que posee Increíbles poderes curativos Garras retráctiles Y una furia sobrenatural Regresamos en Sin escape Y bueno Mañana quiero invitarte A verte como siempre Para hablar de tecnología Gadgets, aplicaciones Y cosas bien chéveres Estoy junto a Quiera Pinasco Aquí a las 11 y 30 Vamos a hablar De los 5 años Del App Store Además La historia del mouse Es imposible Imaginar una computadora Sin mouse Además aplicaciones Tiptec Y las cámaras HD Que usa la policía nacional Estuvimos con ellos Y nos la mostraron 11 y 30 de la mañana Junto aquí a la Pinasco Tech Aquí en América Y ahora vamos a hablar De los X-Men Hace un tiempo Se estrenó la película Individual de Wolverine Que a los fanáticos No les gustó mucho Así que bueno Un poco que han hecho Se han reivindicado Y han lanzado ahora Una nueva película Sobre Wolverine Que se centra en Japón Yo ya tuve oportunidad De ver la película Es más pronto Vamos a tener a Hugh Jackman En el programa Pero te vamos a ir adelantando Que es lo que trae Esta nueva película Que además Va calentando motores Para la nueva cinta de X-Men El próximo año Que se trae Wolverine Entre las manos Sus garras pues Vamos a ver Wolverine La feroz máquina De luchar Que posee Increíbles poderes curativos Garras retráctiles Y una furia sobrenatural Regresa a las salas En Wolverine Inmortal Nuevamente protagonizado Por Hugh Jackman Y dirigido esta vez Por James Mangor Supone el segundo Speed-off Del superhéroe de Marvel Tras X-Men Orígenes Wolverine Que contó La historia de su pasado Su trágico idilio Con Kayla Silver Fox Y su creación Como parte del programa Arma X Un experimento militar De alto secreto Y millonario presupuesto En el que él Y otros mutantes Desempeñan papeles claves Esta nueva cinta De los orígenes De Wolverine No sigue la línea temporal Dejada en la anterior película Aquí la historia Se divide en dos partes Se inicia en Japón En la etapa final De la segunda guerra mundial Con Logan Prisionero De las tropas niponas Y salvando la vida De un militar japonés De la bomba atómica Pero que a la vez Sigue la línea narrativa De los hechos ocurridos En X-Men La batalla final Con la desaparición Del profesor X Y la muerte De Jim Gray Por lo que esta nueva historia Sería un complemento Más que una continuación Wolverine Está pasando Uno de sus momentos Más oscuros Destrozado emocionalmente Hasta que es convencido Para que se vaya a Japón Donde la persona A la que Le salvó la vida En el pasado Le espera Son tiempos En los que probablemente Vive el Wolverine Más aislado Que se haya visto Harto de vivir Y cansado De su poder de curación Ha perdido la esperanza Y eso es peligroso Para alguien tan poderoso Como él Es en ese estado En el que Yashida La persona a la que salvó Le ofrecerá Quitarle su inmortalidad Y darle una vida normal Algo que le sumerge En un mundo Totalmente desconocido Que le cambiará Para siempre En cuanto a los personajes Se centrará En la relación Entre Lobesno Y Mariko Yashida La hija del jefe Del crimen organizado Japonés En Viper Anteriormente conocida Como Madame Hydra Una supervillana enemiga De los Vengadores Y los X-Men Y en su enfrentamiento Con un nuevo enemigo El poderoso Samurai de Plata Aunque tendrá importancia La aparición De la mutante Miembro de los X-Men Jean Grey No 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 Basada en el aclamado Comic de Marvel Esta épica aventura Lleva al personaje Más icónico Del universo De los X-Men Al Japón De la actualidad Vulnerable Por primera vez Y desafiando Sus límites físicos Y emocionales No solo se enfrentará A las oscuras Fuerzas Samurai Sino también A una lucha interna Contra su propia Inmortalidad Que le volverá Más fuerte De lo que jamás Le has visto Atentos a Cinescape Porque tenemos Entrevista exclusiva Con Hugh Jackman Y tenemos gran cobertura De Wolverine Y además lo chévere Es que la película Está totalmente linkeada Con X-Men Que se estrena El próximo año Así que muy chévere No te pierdas Ningún programa De Cinescape Bueno Chiqui Ya que estás acá Te llegó una caja enorme De Amazon Hace una semana Son películones Ah, son películas Y ya las viste o no? Están al costado De mi tele ¿Y? Nada, pues no las veo Porque no tiene su título Y no entiendo Chiqui, malazo ¿Pero qué esperas Para aprender y estudiar? Papito Estoy de lunes a viernes Acá metido No tengo tiempo para nada No es excusa Ya sabes Por lo que estás estudiando No es excusa En el himna Puedes estudiar Sábados Incluso domingos Los alucina Eso gracias al himna Con su metodología perfecta Para que aprendas Con certificación internacional Al terminar cada nivel Sábados y domingos Nos metemos al himna Ya sabes que El inglés en el himna ¡Haz tuyo el mundo! Ya lo sé Buenazo Oye, ¿qué? ¿Me acabo de acordar? ¿Qué? ¿Qué yo se hice inglés? Sí, pues si tú viajas Con los otros Exacto Ajá ¿La peliculeta de japonés? ¿Nihon no hago a Karimazka? ¿Qué? ¿Habla japonés? ¡Papio gordazo! Ay, ay, ay Pero bueno Ya lo sabes Gracias al himna Ahora sí Alucina que hay un error Una metida de pata En la película Espejito, espejito Con Julia Roberts Abre los ojos Y descubre el look De esta semana Chiqui no habla japonés En esta oportunidad Vamos a romper Este espejito, espejito Largometraje Gracias al cual Veremos dos errores Que no son un cuento Había una vez En esta primera escena El error tiene que ver Con el vestuario A ver si lo descubres A ver si lo descubres ¿Diste con la metida de pata? Y este será El príncipe dialoga Con su ayudante Quien primero Lleva cerrado El cuello de su camisa Luego abierto Y luego cerrado Nuevamente Como para ahorcar Al que se le pasó Este error Y en esta segunda escena El detalle errado También está en la ropa Ojito, ojito Aquí vemos como la reina Lleva puesto un típico Y notorio cuello isabelino El cual desaparece justo Después de que ella Atraviesa la puerta Debe ser la magia De los cuentos de hadas Y colorín colorado Este ups Se ha acabado Muy bien Ese era el ups Lo que pasa es que Normalmente cuando retoman Las escenas Después de varios días Es que esos detallitos Escapan Y el estado del collar De Julia Roberts O el detalle del cuello Se les escapa Pero el ojo agudo Es sin escape No se les escapa nada Y lo comparte contigo El ups de esta semana Si quieres ir al cine hoy Y no tienes idea Que películas hay Que ver Cuáles son las opciones Disponibles En el siguiente reel Te voy a mostrar Todas las películas Para ver hoy mismo Para todos los gustos Para toda la familia Nos vemos más tarde En el cine Coge una Llegó el fin de semana Y como todos los sábados Tú necesitas saber Qué puedes ir a ver Más tarde En pantalla gigante ¿Estás listo? Bueno, ahí te van La superproducción De Jerry Bruckheimer El llanero solitario Ya está en nuestros cines Y es que este heroico Justiciero de antaño Vuelve a ponerse de moda Gracias a Armie Hammer Quien acompañado por Johnny Depp Como el indio toro Llevará acción Aventura Y la infaltable chispa cómica Sin duda Ideal para ir Con toda la familia Por su parte Los más pequeños De la casa Tienen una nueva cinta Que les encantará Se trata de Turbo En la que seguiremos A un pequeño caracol Cuyo estrambótico sueño Es convertirse En el más rápido Del mundo Para su suerte Un extraño accidente Le da la velocidad Le da la velocidad Que necesita Pero si lo tuyo Es ir con tus patas Al cine Entonces tienen que ir a ver Scary Movie 5 Que con su fórmula De arte, humor negro Y burlas A las cintas de terror Del año Promete arrancarte Varias carcajadas Por si fuera poco En esta entrega Están Charlie Sheen Y Lindsay Lohan Si buscas acción De gigantescas proporciones Tu alternativa perfecta Es Titanes del Pacífico En la que los humanos Armados de unos enormes Robots Llamados Jaggers Tendrán que enfrentar A los Kaiju Unos monstruos enormes Que amenazan Nuestra raza Además los talentosos Ilusionistas de Nada es lo que parece Siguen sorprendiendo No solo a los cinemeros Sino al FBI Que los persigue Por los millonarios robos Que vienen cometiendo A ver si descubren el truco Y la divertidísima Mi villano favorito 2 Sigue siendo bien tratada Por la taquilla En todo el globo Y los cinemeros Grandes y pequeños Han salido más que contentos Finalmente No puedes dejar pasar A Brad Pitt Como todo un sobreviviente En Guerra Mundial Z Donde estos acelerados Infectados Se la pondrán Más que difícil Y los simpáticos personajes De Monsters University No dejan de divertir A la audiencia No las dejes pasar Uff Muchas películas Y poco tiempo Para verlas Agenda tus horarios Entrando a ver las funciones En nuestra web Porque de todas maneras Nos vemos en el cine Bye bye Todas son opciones válidas Hoy mismo Organízate y vamos al cine A ver una película En pantalla gigante Que es buenazo Puedes chequear los horarios En nuestra web Y listo Ahora si quieres llegar al cine Y olvidarte de la cola Cinemark lo hace posible Chequea su página web Pones este Compra online Sigues todos los pasos Que es súper fácil Imprimes tu entrada en tu casa O si no Un código QR en tu celu Y llegas directo al cine Y te olvidas de la cola Porque cuando llegues al cinemark Si encuentras un colón así Un colón Todo Señor que película va a ver La de los enanitos esta Ah de los minios Mi vero favorito No Blancanieve No está estrenando Blancanieve Es la vieja esa película Ah vino con su abuelito ¿Qué película van a ver? Vamos a ver La del baboso Arrastrado Y cachorro No pues la de Turbo Ah Turbo El caracolito Turbo Señor ¿Qué gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué película va a ver Tec Ah la del osito malcriado No Tec mañana a las once y media Señor ¿Qué tal con su nieta? ¿Qué tal? Bien bien Todo bien ¿Qué película va a ver? Cementerio General Disculpe señor Cementerio General Se estrenan la otra semana Si ya se Si no que tenemos un entierro Un ratito Oye Oye Disculpe Amigos te le di Un poco malcriado Muy bien Hablando de Cementerio General Tenemos una nota con ellos Después de la pausa Es más No Están penando en el estudio Después de la pausa Y ahora los fantasmas ¿Qué atreverías a pasar La noche en un cementerio? Ah bueno Eso ocurrió en Cementerio General Pero no solamente Para filmar la película Esto es Cine Escape Y continuamos contigo Y ya te suscribiste A nuestro canal de YouTube Mira Claro Chequéalo Ahí tienes todos los programas En HD Las mejores notas Entrevistas Notas extendidas El videoblog Súper 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 completo Así que por favor Si estás ahí en tu cuenta de Google Al toque te conectas con YouTube Le das suscribirte Y listo Tienes Cine Escape Cuando quieras Y en HD Además hoy tenemos Así Escape Vamos a hablar de Sailor Moon Así que Otakus Espérenme un ratito Que ahorita viene la nota Mientras tanto Por favor Es una película peruana Que está a punto de estrenarse Así que es una película singular En la historia de nuestro cine Porque es la primera película De terror Cámara en mano Con toda una onda Así distinta Se llama Cementerio General Y llevamos a los chicos Al cementerio ahí mismo Para hacer la nota De qué se trata Cuál es la idea De esta película Sin escape te lo muestro ¿Te atreverías a pasar la noche En un cementerio? Ah bueno Eso ocurrió en Cementerio General Pero no solamente Para filmar la película Sino el equipo técnico De actores Estuvieron semanas metidas En un cementerio como este En Quito ¿Cómo se hizo Cementerio General? Sin escape te lo cuento Tiene que estar en el lugar adecuado Donde enterraron a su padre En el Cementerio General ¿Qué les pusieron Ese cementerio en particular? Por la historia La historia está basada En una historia real Esta historia sucedió Hace 10 años Que le sucedió a una niña De 10 años Que fue justamente Un lugar como este A jugar la ouija Y por manejarlo De forma inadecuada Terminó poseída Y un poco La intención nuestra Era graficar Al exacto nivel Lo que le ha podido suceder A ella y a su grupo de amigos ¿No? Fue el proceso logístico Estar en el cementerio Todos los días En la noche Filmando Re complicada En realidad Yo he sido siempre Digo he sido Un escéptico De los temas paranormales Pero es otra cosa Estar en un cementerio Tantos días Yo no te puedo ver A esta distancia En un momento De tanta oscuridad Y encima llueve Entonces tiene todos los elementos Para hacer algo terrorífico Entonces la gente Estaba espantada Tenía renuncias Yo escuché que tú Nunca querías volver A un cementerio Después de la experiencia No, en realidad Hubo varias escenas Que entré en pánico Tuvieron que calmarme Sobre todo Las escenas de la ouija Que fueron un poco fuertes Pero Sé que A partir de esa película El cementerio Me va a perseguir A donde quiera que vaya Realmente vivimos Varias cosas paranormales En el cementerio Es difícil distanciarse Como actor De este tipo de cosas Yo realmente trataba De hacerlo Espero lo puedan ver En pantalla El método Bruno Que yo escogí Es un método Bastante cruel Como director Apelé A trabajar con ellos Al susto Y los hicimos ingresar Uno por uno Vendados Por todo El cementerio Hasta el lugar Punto exacto Donde abrimos En la primera toma Que es la mirada Justamente De este cementerio Betusto Terrorífico Lleno de niebla Cuando sacábamos Las vendas Las expresiones Eran absolutamente reales Creo que eso Es una de las cosas Muy interesantes Que sometimos A un estrés tal A nuestros actores Que ellos han vivido La experiencia Que esta historia real Posiblemente Han vivido también ¿No? Ya va a darme Que se va corriendo ¡Cáense! Todo el tiempo Fue la tensión Y el susto O también hubo momentos Como que relajo Medio de como De chongo entre ustedes Empezamos a hacer Las escenas Del colegio Que es de día Y por supuesto Ahí estábamos Todos pilas Y todo Hasta que empezamos A hacer las escenas Más densas De la película Que son Todo lo que es Cámara en mano En el cementerio Ahí tratabas De reírte En los momentos Que no estabas grabando Pero la tensión Y la concentración En la que teníamos Que estar Era tan fuerte Que realmente Terminábamos Corte Todos nos quedábamos así Esperando a grabar La siguiente escena No estábamos realmente Cada uno metidos Esa noche pasó algo ¿De qué estás hablando Pablo? Dijiste que no tenías el video Con esto de la cámara en mano ¿Cómo se manejó? Era como una estética Que manejábamos Recuerdo mucho Que hubo unas escenas En las que me tocaba A mí solo con sonido detrás Que fueron de las más difíciles Que tuve que hacer Porque cuando estábamos Todos en equipo Como que bueno Al menos te sientes Un poco acompañado Pero cuando corres De noche Entre nichos Y a veces lloviendo Dentro del cementerio Completamente solo ¿En qué momento Me va a aparecer algo? Y comienzas a escuchar Un montón de cosas Y realmente Es una experiencia Única diría yo ¿No? Fue como esta novela gráfica O sea es un cómic Basado en la película Tiene una información Complementar alrededor Con un nivel De ilustración buenísimo Que creo que va a sorprender A todos Es un producto De primer nivel Que va a estar a la venta También alrededor De la película Así que el cementerio General viene Con novela gráfica Cementerio General La primera película De terror Hecha en nuestro país Con esta onda Así como Cámara en Má ¿Qué pasará En ese cementerio general? Desde la próxima semana Ya en nuestro cine Así que felicitaciones A los realizadores Y al equipo de actores También Bueno ¿Quieres hacer un tonazo En tu casa? No tienes que estar pagando Alquilando un equipo Sino tener un equipazo propio ¿Quién lo hace posible? Panasonic La línea Max Es un éxito total Es más Esta es la estrella absoluta Récord de venta En nuestro país Y es el verdadero equipazo Otras marcas Han tratado de imitarlo Pasa a nada Telaza Este es el equipazo Mira Lo reconoce bien fácil Por las cuatro vías En los parlantes Además tiene las luces prismáticas Tiene seis efectos DJ Almacenamiento para mil canciones Triple amplificador digital No por algo Wisin y Andel Han probado este equipo Con su música Para su show Para todo Con toda su tecnología chévere Así que Panasonic Desde Japón Lo trae para ti Si no quieres un equipazo Tan grande Tranquilo También tienes la línea Max 100 Es un poco más pequeñita Y Max 200 Ahí está Todos con la misma calidad De sonido Todo super power Super chévere Cómpratelo ya Y si te lo compras hoy mismo Viene con un adaptador bluetooth Para que también tengas Toda la música así Inalámbrica Relajado Eso Gracias a Panasonic Desde Japón A tu casa Así que gracias por estar En Cinescapes Muy bien Vamos a ver a continuación Cuáles son esas películas Que están Calentando motores Para llegar a nuestros cines Próximos estrenos Vamos a verlo Todo el talento y fuerza De Hugh Jackman Se hacen presentes En uno de los films Más esperados del año Wolverine Inmortal Una aventura épica Del personaje más icónico Del universo De los X-Men En esta ocasión El poderoso Wolverine Será transportado A un mundo desconocido Enfrentándose A una serie De inesperados Y letales oponentes No seas tan seguro El cine nacional Realiza su primera incursión En un género Que nos encanta A los peruanos El terror A través de Cementerio General Un film basado En hechos reales Y que promete Ponernos Los pelos de punta Tras la pérdida De su padre Una joven Intentará ser animada Por sus amigos Para conectarse con él A través De la siempre Peligrosa Ouija Y nada menos Que en el cementerio General de la ciudad Sin embargo La situación Se les saldrá De las manos Y empezarán A vivir Una serie De eventos Terroríficos Cayendo a una maldición A cada uno De los jóvenes Que se atrevieron A jugar Con quien no debían El mismísimo diablo Para todos aquellos Que se vienen Haciendo mayorcitos Llega un film Con el que seguramente Se sentirán identificados La locura De los 40 Una entretenida Comedia Que retrata A una típica familia En la que los padres Experimentan La llamada Crisis De las 4 décadas Hipotecas Deudas Hijos Tentaciones Y demás Son solo Algunos De los elementos Que podrían Desestabilizar Un matrimonio Al llegar A los 40 Y esta cinta Pretende Reflejarlos Con humor Pero también Con un toque Reflexivo Al estilo De las comedias Del director Jude Apatow Como virgen A los 40 Y ligeramente Embarazada El reconocido actor Dustin Hoffman Se sienta En la silla Del director Para el film Cuatro notas De amor Una cinta Que equilibra El drama Y la comedia Para reflexionar Sobre la vida En la tercera edad Una residencia Una residencia Para músicos jubilados Recibe a una nueva Huésped famosa Sorprendentemente Se trata De la ex integrante De un prestigioso Y ovacionado Cuarteto De cantantes De ópera Cuyos miembros Incluido su ex esposo Ya permanecían En este recinto Un inesperado Encuentro Que les dará Un nuevo giro A sus vidas Bueno como siempre Películas que ya están listas Para llegar a nuestro cine Tenemos la primera película Peruana de terror Cementerio general Ya pasa el regreso De Wolverine Y mucho mucho más En nuestro cine Muy pronto Desde la próxima semana Bueno Si te encanta nuestra secuencia Así escape Hoy continúa en el programa Así que te voy a presentar Algo en un ratito Que soy seguro Que toda la gente La ha pedido bastante Por nuestras redes Pero ahorita Vamos a hacer una pausa comercial No me cambies sin escape No seas zapping Venimos con más como siempre Aquí en América No te vayas The Dreamworks Animation Turbo Es una comedia En 3D A alta velocidad Hey Estamos de vuelta Sin escape La gente ya no puede más Hasta que se jala Las greñas Por el mundial Brasil 2014 Es más Sony Claro Todo el mundo ya está Pero hasta comprando Pasajes y todo Y Sony y FIFA Te llevan al borde De la canchilla Para el mundial Siño Se me sale el relojinho De la emoción Increíble Agarrás la pelota Así Y verás Perdón Disculpe señora Bueno Si tú te compras Un celular Sony Xperia Que es buenísimo Mira te puedes ganar Pues puedes entrar A participar por el sorteo De dos paquetes dobles Para la copa mundial Dos paquetes Para la compra mundial Brasil 2014 Solo con Movistar Compartida la vidiña es más Gracias Movistar Muy bien Ahora vamos a hablar De Turbo ¿Qué? No 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 El caso El caso policial No Si no El chiquito Este baboso ¿Cómo es? No El chato No El cachudo El caracol Turbo Que es una película Increíble Es una película animada Y un caracol Que recontra rápido Alucina Y se mete A las carreras Así que ¿Cómo se hizo La película Turbo Animada Para toda la familia? Sin escape Te besan los trucos Hechos por computadora No, no, no No, no, no 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 El caracol La vida cambia radicalmente Cuando adquiere el poder De la super velocidad Y que después de hacerse amigo De un equipo de astutos Y equipados carrocoles Aprende que nadie logra el éxito Por sí solo Por lo que pone su corazón Y su concha en riesgo Para ayudar a sus amigos A lograr sus sueños Antes de cumplir el suyo Que parece imposible Ganar las Indy 500 Turbo mezcla el género De películas de superhéroes Con el de carreras Basándose en la historia Del que lleva a las de perder Y termina por triunfar Es un rápidos y furiosos Con caracoles En cuanto a los personajes Uno de los puntos fuertes Es la relación de Turbo Con los carrocoles Chicotazo Peto maniobra Pólvora Derrapón Y sombra Su lentitud se compensa Con métodos ingeniosos Para ganar carreras Convirtiéndose en su equipo De boxes También destaca El equipo humano Comandado por Tito Fervientes promotores De la misión de Turbo Y lo apoyan a cumplir Su sueño de ser El mejor Para lograr Una gran autenticidad Y mayor impacto En las escenas de velocidad Los realizadores Fueron asesorados Por figuras icónicas Del automovilismo Además el equipo de diseño Tomó miles de fotos Para cubrir Cada centímetro De las instalaciones Desde las texturas En el piso Hasta los detalles De los equipos de boxes Herramientas Y garajes Por todos ellos La carrera se siente Casi real El director El director puso especial énfasis En el uso del 3D Buscando incrementar Las emociones De estar sentados ahí En la secuencia Del Indy 500 Así como los retos A los que el caracol Se tiene que enfrentar Con los automóviles Que corren a su lado Y también En el intrincado Diseño de sonido En el que se tuvo Que crear Los distintivos Y potentes sonidos De carrera de turbo Y diferenciarlos De los elusordecedores Motores De los 32 automóviles Que compiten contra él Y no podemos dejar De mencionar El pegajoso tema principal Let the bass go A cargo De una de las leyendas De rap Snoop Dogg Toda esta magia técnica Está al servicio De los coloridos personajes Y de la clásica historia Del desvalido Que termina por triunfar En turbo Una experiencia en 3D Intensa y emocionante Que no puedes dejar de ver Oh, eso es una nueva Hoy mismo puedes ir A ver Turbo Con toda la familia Mira, chequea la web De Cinescape Tienes todos los horarios Los cines Los precios Cuánto hora de la película Si es 3D No 3D Lo que quieras Toda la info Que solo tiene La web de Cinescape Hoy tenemos a Sailor Moon En el programa ¿Ya llegó Sailor Moon? Se está maquillando Hoy Así es Cape No me cambies el canal Venimos con más Después de la pausa Pues mire apareciendo Información sobre La posible visión En Japón De la nueva serie De Sailor Moon Esto es Cinescape Y ahora llega A Cinescape El regreso Una leyenda Del anime Ahorita te la presentamos Pero antes ¿Sabes quién está lanzando Un nuevo producto también? Los dos amigos de Seafruit Con Mora Punch Está espectacular Es más, yo la quiero probar Chato Pásame el Seafruit de Mora Ya, ahí voy No sabes lo que es Un sabor súper intenso Riquísimo Riquísimo Chato El Seafruit de Mora Lo puedes conseguir En la bodega En la universidad En el cole Estés donde estés Pues chato Me puedes pasar El Seafruit de Mora En la televisión El tiempo es valioso Bruno, ¿qué pasa? ¿Te fui? Sí Dime, dime ¿Qué pasa? Pásame el Seafruit de Mora Ya, por eso Pásame el Seafruit de Mora Ya, pues entonces Me estoy demorando Te estoy haciendo caso No, Chato Me refiero Del Seafruit de Mora Por eso, pues El Seafruit de Mora Yo estoy por eso Allá esperando Del sabor De Mora Ya, ya, ya Ya, está bien Toma No, mejor yo tomo ¿Sabes qué? Ándate Allá, la esquina Seafruit de Mora Panch Es buenazo Claro que sí Es un nuevo sabor Y lo puedes disfrutar Hoy mismo Con tus amigos En la universidad Con el ser montando bici Montando skate Estudiando en el cole En la oficina Donde quieras Y por supuesto Tienen los sabores De toda la vida Fruit Punch Citrus Punch Tropical Punch El Seafruit que a ti te encante Y te guste Así que Gracias por Estar aquí en Sin Escape Y te invito a probar ¿Te atreves a probarlo? Atreverse Es Seafruit Muy bien ¿Saben quién regresa? La legendaria Sailor Moon Está bien vieja La Sailor Moon Pero regresa Se especula Que podría ser Su gran regreso Al mundo del anime Esto es Así es Cap Para Alegría de los Otakus El 2013 El 2013 Podría cerrarse Con otro gran regreso En el mundo anime Pues viene apareciendo Información Sobre la posible emisión En Japón De la nueva serie De Sailor Moon Otro de los más populares Animes en nuestro país A pesar de los retrasos Que ha sufrido El regreso De las Sailor Scouts A la televisión Lo nuevo de Sailor Moon Se estaría transmitiendo En el último mes Del 2013 O a inicios Del 2014 Según información De la revista japonesa Nakayoshi La primera serie anime De Sailor Moon Se estrenó en Japón El 7 de marzo De 1992 Y contó Con 200 episodios Hasta el 8 de febrero De 1997 Convirtiéndose En el Perú En una de las más Populares series Del género Shouho En Sailor Moon Aparece La adolescente Serena Tsukino Que al encontrarse Con una gata Que le da Un broche especial Tendrá el poder De convertirse En Sailor Moon Una guerrera Que luchará Por el amor Y la justicia Para lo cual Junto a otras Sailor Scouts Deberá encontrar A la legendaria Princesa de la Luna Y pelear Contra las fuerzas Del negaverso Que buscan La valiosa energía De los seres humanos Así que Estén atentos Porque Sailor Moon Ya está calentando Motores Para su gran retorno Ojalá pues que se concrete Este proyecto Con Sailor Moon Y mira Este es el fanpage De Sin Escape En Facebook Chequéalo Y bueno Obviamente dale me gusta Y en nuestro muro Puedes escribirnos Y comentarnos Y pedir también Que quieres ver Aquí en el programa Estamos siempre muy atentos A tu sugerencia En nuestro Facebook Así que dale una chequeadita Bueno Antes de irnos Mira Premios de Turbo Ahí está el caracolito Ahí está Mira que chequeo A ver Ahí si tiene baba Espérate Caramba Disculpen Dicen poco babos Pero bueno También te regalamos Los audífonos Ahí está En forma de caracol Chévere Los headphones Te regalamos entradas Para el Family Fest Que es el 23 al 30 de julio En el Jockey Club Chévere Tus entradas para Perú Ahí está Con Carlos Carlin Pablo Salda Riaga Y Cristian Isla Perú jajá En el teatro peruano japonés Te regalamos entradas También para todas las chibolas Que nos ven Que les gusta Barbie Mira Tenemos un DVD de Barbie Ahí está Da Barbie Original obviamente Te lo regalas Y le escape También Y ahora sí Ah esto ¿Quién ha puesto esto acá? No pues no Si estoy jugando Esta es mi foto de guay Con barba todavía Esta no te la regalamos Pero sí Del lladero solitario Tu libreta de apuntes Chévere Tapadura La estrellita Para que seas un sheriff Y en verdad Mira Mira Es un USB De un tera También tu gorrita De Long Ranger Yo pensé que era El lladero solitario Pero es el Long Ranger Tu mochila Del lladero solitario Así tipo vintage Ya tipo vintage Mira con sus hoguitas Todo Uy la pluma La pluma Para que escribas Para que escribas Es un lapicero Pero tipo pluma antigua ¿Qué tal? Y el polo Es un montón De pruebas Del lladero solitario Y además El antifaz Del lladero solitario Eso 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 Vaya El lladero solitario ¿Qué lladero solitario compadre? Pasa tu reloj Gracias Estos premios En la dirección De cinescape.com.p La dirección Que se convierte En arrastrado Baboso Cachudo No Deje de facear a Camote En Turbo Ahí está Turbo El caracolito Mira cómo corre Turbo Mira, mira, mira Gracias por vernos Sigue en Sintonía América Nos encontramos mañana en Tech Gracias por vernos Chao Oye ¿Qué lladero solitario compadre? 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 Gracias por ver el video.